Hola que tal gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Me acomodo porque esta noticia me ha pillado muy, muy de sorpresa. France Football dice que el Atlético de Madrid se ha fijado en Bernardo Silva, delantero del Manchester City, de cara a la temporada que viene. Yo he titulado este vídeo Bernardo Silva el tapado, o es Bernardo Silva el tapado, porque nadie tenía en las quinielas a Bernardo Silva, yo tampoco, obviamente, ni se me había pasado por la cabeza. Y bueno, mucha gente le está preguntando si es fiable, si no es fiable, yo os digo que France Football para mí es una fuente fiable, no es ninguna web de medio pelo que intenta dar noticias de aquella manera, ¿no? Es una web fiable, son los que daban antiguamente el balón de oro, están bien informados, tienen mucha reputación y no creo que vayan a querer cargarse su reputación por dar noticias que no tienen ningún tipo de sentido. Bien, antes de empezar el vídeo, ya sabéis, seguid suscribiendo para apoyar este canal, me dejáis un pedazo de like, lo que queráis, en los comentarios. Os pongo en situación, ya sabéis que a mí me gusta contextualizar un poquito todo lo que vamos a ir comentando aquí, tengo que cerrar un par de pestañas que estaba hablando por el mensaje privado de Twitter. Y dice así, Mercato, el Atlético de Madrid, mira a Bernardo Silva del City. Abrimos el artículo, lo traducimos al castellano, dice así, el Atlético de Madrid mira a Bernardo Silva del Manchester City. Coronado con su título de campeón de España, los colchoneros pretenden dar un golpe en el mercado de fichajes de verano. En la mira de Diego Pablo Simeone, Bernardo Silva, un perfil que le gusta desde hace varios años. Esto es nuevo para mí, o sea, de verdad, yo no tenía ni idea de que Simeone era un enamorado de Bernardo Silva o que le gustaba Bernardo Silva. Nunca le han preguntado por él, nunca ha estado en ninguna quiniela del Atlético de Madrid. Con lo cual, amigos, yo no sé muy bien qué deciros, si esto es verdad o mentira, no lo sé, pero nadie nunca le ha nombrado a Simeone a Bernardo Silva. Eso lo tenemos claro. Bueno, los colchoneros quieren dar un paso más después de su título de campeón de España conquistado frente al Real Madrid, Barcelona y Sevilla. El Atlético de Madrid imagina un destino europeo. El Atlético de Madrid debería centrarse en ganar la Champions el año que viene. Sí, sí, deberían, por fin. Terratado dos veces por el odiado mi rival. No, no me recuerdes esto, FranFootball, tío. No me recuerdes esto para hablar de Bernardo Silva, hermano. No me recuerdes estas cosas, tío. Ya me has amargado, macho. Ay, FranFootball, por favor. El Atlético ya está activo en el mercado de fichajes para construir una plantilla digna de las más bellas de las competiciones europeas. O sea que quiere decir que quiere el Atlético de Madrid hacer una plantilla digna para poder ganar la Champions League. Y me parece bien que los medios de comunicación saquen estas conclusiones tanto con los rumores como con los posibles fichajes que podría hacer el Atlético de Madrid. Como ahora en el caso de Bernardo Silva, con todos los que han sonado, no sé. Yo sigo diciendo que me puedo fiar de esta información de FranFootball. Pero que es la primera vez que suena Bernardo Silva para el Atlético de Madrid. Ya te lo digo. Dice así. Ya interesado en su perfil en 2016. Digo, Simeone actualmente está mirando a Bernardo Silva. Saliendo de este año de forma neutral. El portugués se enfrenta a una dura competencia por parte de los citizens. Los ciudadanos que son los citizens. El City, el Atlético quiere agarrar el balón del salto para traer al ex del Mónaco. En la capital española. Los atléticos también pueden aprovechar el buen entendimiento con Jorge Méndez. Agente de Bernardo Silva para facilitar la transacción. Yo sabéis que os digo siempre. Todo lo que sea tener cerca a Jorge Méndez del Atlético de Madrid. No sé hasta qué punto es bueno para el Atlético de Madrid. Pero bueno, sí que es verdad que nos dio como oferta primordial la llegada de Lautaro. O sea, la llegada de Lautaro no. Qué ganas tengo de que llegue Lautaro. La llegada de Joao Félix. Sí que es verdad que algunas operaciones no las ha facilitado mucho. Pero también eso de deberle favores o de hacerle ciertos favores a Jorge Méndez. Luego también nos puede salir negativo porque nos puede colar troncos. Aunque creo que ahora, a día de hoy, al Atlético de Madrid es muy difícil que le cuelen jugadores malos como Antaño. Antaño era más peligroso. En el caso de la marcha de Bernardo Silva, el finalista de la Champions League ya ha marcado un nombre. Jack Grealish. El elegante centrocampista de Aston Villa es uno de los perfiles que más atrae a Pep Guardiola. A Pep Guardiola y a todo el mundo. O sea, Jack Grealish es quizá lo más deseado de Inglaterra junto a Calvin Phillips ahora mismo, ¿no? La verdad, hablo de ingleses, no de fuera, ¿eh? Luego no quiero movidas, ¿eh? Pero yo sinceramente os digo, estoy en shock, un poco shockeado porque no me esperaba para nada esta noticia. Pero, no sé, no sé, me deja un poco que ahora sale otro protagonista, que otra vez otro anime, otro... No sé, me arma un poco de lío. Supongo que vosotros también estáis liados porque si yo hago vídeos de esto, me informo, leo muchas cosas, tal, e intento haceros lo más claro posible, entiendo que vosotros estéis liadísimos. Pero bueno, son 26 años de jugador, 70 millones de valor de mercado, ¿vale? En la Premier 26 partidos, 2 goles, 6 asistencias. En la Champions 13 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Con Portugal 6 partidos, 1 gol, 1 asistencia. En la Carabao Cup 3 partidos, 0 goles. Y la FA Cup 3 partidos, 2 goles. Es para el jugador del Manchester City, que juega por la banda derecha y de medio centro, ¿vale? Por la banda derecha y de medio centro. Y de extremo, ¿no? Aunque a veces Pep Guardiola lo ha utilizado como falso delantero, ¿no? Porque algún partido del City sí que me he visto, mínimo los dos que ha jugado contra el Leeds cada año, que va a jugar a partir de ahora cada año contra el Leeds, ¿no? Su valor de mercado estuvo en 100 millones en 2019 y ahora ha bajado a 70 millones. Oye, está baratito el muchacho, ¿eh? Está baratito Bernardo Silva. Bueno, pues no sé, chicos, de verdad. No sé qué deciros. Es que, a ver, me ilusiona, sí. Creo que puede ser real ya como opinión. Pues no lo sé, chicos, no lo sé, no lo sé. Pero es otro protagonista más que sumar a todo el anime del delantero, entre comillas, ¿no? Porque también se le podría usar como falso delantero, ya que es extremo por la derecha, medio centro, es muy polivalente. ¿Es un buen fichaje? Sí, ¿vale? Si bien ese le banca, seguro, ¿vale? Y si hay alguna opción de ficharle que se le fiche, sí. Pero yo no sé qué deciros, chicos. Yo no sé qué deciros. Aquí salen jugadores por precios desorbitados. Las ofertas prácticamente son mínimas. El Atlético de Madrid quizá no tiene capital. Pero bueno, oye, todo lo que sea soñar en grande y que vengan buenos jugadores, pues bienvenidos son. Todo lo que pueda sumar para el objetivo común, bienvenidos son. Así que yo contento por un lado porque ya no suenan nombres random, sino que suenan jugadores de renombre para el Atlético de Madrid. Pero por lo otro un poco confundido de decir cuál es la estrategia que está siguiendo el club, ¿no? No sé. Si tal como está la economía, se dijo en su día que no se iban a realizar grandes incorporaciones. Bueno, en fin, ya sabemos cómo es el Atlético de Madrid. Y a vosotros, ¿os gusta Bernardo Silva? ¿Habéis visto jugar? ¿Me podéis aportar algún dato más? ¿Valdría para el estilo Simeone? Oye, lo que queráis. Aquí abajo en los comentarios. Me dejáis ahí un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicos.